¿Qué pasa con los incendios forestales? Estos siniestros provocan pérdidas humanas y medios de subsistencia. Las economías locales quedan devastadas y el medio ambiente natural se degrada considerablemente. En el marco de sus atribuciones constitucionales y reglamentarias, mis compañeras diputadas Adriana Bustamante Castellanos y Valeria Santiago Barrientos presentaron la iniciativa de decreto por el que se reforma el párrafo sexto y se adiciona el párrafo séptimo del artículo 457 del Código Penal para el Estado de Chiapas. En ese contexto, hago uso de esta tribuna para manifestarme a favor de esta importante iniciativa que tiene como propósito tutelar a las personas que ponen en peligro o arriesgan su vida ante un incendio forestal. Lo hago con el afán de responder a ciertos cuestionamientos que me han realizado comisariados ejidales del municipio de Mapastepec sobre este tema. Primera, dudas que como legisladora me siento comprometida a aclarar para que los sectores de la sociedad que están involucrados o les impacta esta reforma al Código Penal comprendan en su justa dimensión el ánimo que guía nuestra actuación institucional. En primer lugar, quiero decirle a todas las personas que componen el sector agropecuario que no estamos trastocando de forma alguna sus derechos perfectamente delimitados en la Ley de Desarrollo Forestal del Estado de Chiapas, que considera diversas autorizaciones como la quema agropecuaria, la quema prescrita y la quema urbana o de vías. En otras palabras, la quema agropecuaria, que se refiere al fuego causado en forma inducida en áreas delimitadas para la realización de actividades agropecuarias que no afectan la vegetación arbórea, se mantiene en los mismos términos. Con lo anterior, resulta evidente que la ley forestal continúa autorizando las acciones positivas para el manejo integral del fuego. Incluso, de acuerdo con esta ley, la quema dolosa está sujeta a una serie de pruebas técnicas y requerimientos para determinar las circunstancias que motiven los hechos por negligencia, dolo o mala fe. No se trata de afectar a personas inocentes o que hacen de la actividad agropecuaria su modo honesto de vida. En segundo lugar, preciso, que no estamos creando un nuevo catálogo para sancionar a quienes provoquen incendios forestales. El Código Penal del Estado de Chiapas ya contiene un capítulo específico sobre el ecocidio y las sanciones correspondientes para sus diversas modalidades. Estas disposiciones están vigentes desde años atrás y han tenido como propósito disminuir el daño irreversible a nuestros bosques y selvas. Pero aclaro, no están consideradas para su reforma o modificación en la iniciativa que hoy nos ocupa. Lo que la reforma establece es un agravante para los responsables que dolosa o negligentemente ocasionen incendios en bosques, selvas, parques con áreas forestales, barrancas, áreas verdes y zonas naturales protegidas. En el supuesto de que se pierdan vidas humanas o se afecte la integridad física de las personas. El énfasis se genera en la protección de las personas que llevan a cabo acciones pendientes es a controlar los incendios provocados. Se trata de medidas para proteger la vida de las personas que pudieran ser afectadas directa o indirectamente por un siniestro de esta naturaleza. La pérdida irreparable de vidas humanas es un tema que debe abordarse con mucha seriedad, como lo está haciendo esta legislatura. No podemos soslayar que provocar un incendio forestal con alevosía es un delito que afecta la estabilidad ecológica, pero en el fondo es un delito que atenta contra la vida misma y es el propósito de protección de la presente iniciativa. La ley no podía ser omisa a esta realidad. Muchas personas resultan lesionadas o en el peor de los casos pierden la vida en el cumplimiento de su deber y como consecuencia de la irresponsabilidad humana. Concluyo con la siguiente reflexión. Los incendios forestales y sus graves consecuencias no tienen fácil respuesta ni soluciones mágicas. Los instrumentos normativos como el que hoy nos ocupa son una importante herramienta de disuasión, pero también es relevante trabajar en una nueva conciencia y actitud de respeto hacia la naturaleza, en la enseñanza de valores ambientales para cambiar nuestra visión, para ser más solidarios con nuestro entorno y en la gestión colectiva de los bienes comunes. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. 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 Gracias.